qué tal amigos soy ricardo domínguez y estamos en estilo gracia en este programa va usted a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino en esta ocasión vamos a hablar de cómo se lleva a cabo una cena formal pero con amigos con amigos de toda la vida con amigos desde niños o con amigos recientes pero amigos cercanos la cena formal con amigos no requiere presentaciones entre sí porque evidentemente estamos hablando de que todos se conocen entre sí quizás haya algún amigo o alguna pareja amiga que sea nueva en el grupo y será necesario hacer una presentación de ellos diciendo él es tal ella es tal se dedican a esto está en nuestro grupo por tal razón en la cena entre amigos el copio previo y las botanas suelen ser importantes pero no deben rebasar el punto en que se queden sin hambre recuerde como se los he dicho otras veces que la botana es para abrir el apetito no para satisfacer al comensal se acomoda siempre hombre mujer hombre mujer separado a las parejas para que la conversación pueda fluir sin que se interrumpa o sin que tenga que ver con los puntos de vista domésticos de cada pareja el tipo de montaje de mesa es el montaje normal puede en todo caso omitirse el mantel pero no es conveniente dado que se trata de una cena formal ahora bien si la cena formal es por algún motivo específico por ejemplo felicitar a la pareja amiga por sus 10 años de matrimonio o porque alguno de los miembros de este grupo tuvo un éxito particular en alguna actividad esto debe hacerse desde el principio hacérselo saber para que al final de la cena se sirva la champán y se brinde por el éxito o por el asunto en cuestión que fue el motivo de esta cena de esta manera creo que puede usted hacer una cena entre amigos con mucho estilo y con mucha formalidad amigos eso es todo por hoy les recuerdo que le den like a mi programa que se suscriban a estilo canal en youtube y nos vemos en la próxima